¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a raíz del fortalecimiento de estas medidas para el uso de los dispositivos celulares en el estado de la Florida, en algunos países de Latinoamérica también se han comenzado a sentir distintas voces. Para los ciudadanos es necesario regular estos dispositivos, pues en algunas ocasiones se convierten en un factor determinante de distracción al interior de las aulas de clase. Conversamos con algunas personas en las calles y esto fue lo que nos contaron. ¿Sería bueno que regularan porque así tienen como mejor oportunidad de entrar a las aplicaciones y aprender más sobre los temas o lo que estén aprendiendo? Claro, claro, tiene que regularse porque es que un pobre señor, una pobre señora, un pobre señor hablando allá, ergañotándose, hablando y hablando y el muchacho como no le gustó la clase entonces se entretiene jugando, no es averiguando la otra tarea sino jugando. Recordemos que ya en Colombia se han dado algunos inicios para la proposición de un proyecto de ley que permita la regulación de estos dispositivos al interior de las instituciones educativas. Esto pone de plano esta conversación no solo en el ámbito pedagógico sino también en el ámbito psicosocial y en el desarrollo de los menores. En nuestra emisión central les estaremos contando más detalles de esta polémica que se ha suscitado en los últimos días. Continúen con más de Noticias Telemedellín. De nuevo, aquí te ves. Gracias. Gracias. Gracias.